¡Nula! 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 Llegaba él, no lo captaba y así le decía Que me gusta, que me gusta, que me gusta Los ojos luchan Que me gusta, que me gusta, que me gusta Los ojos luchan Una vieja que yo conocía debajo de la cama un loro tenía Cada vez que la vieja casaba el loro cantaba y así le decía De Tíbalín, de Don Pirbé, tu cara va a cara a ti te le fue Que me gusta, que me gusta, que me gustan los ojos luchan De Tíbalín, de Don Pirbé, tu cara va a cara a ti te le fue Que me gusta, que me gusta, que me gusta ¡A los ojos de ustedes! 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 ¡A los ojos de ustedes!